hola hola amigos bienvenidos mi nombre es claudia feliz año nuevo y empezamos con la primera receta del año una rica pasta verde y comenzamos con dos paquetes de pasta de trigo ya cocidas y por acá tenemos una taza de perejil una taza de espinacas frescas y lavadas cinco chiles poblanos dos dientes de ajo un pedazo de cebolla y los chiles son asados y desvenados y por acá voy a agregar media taza de queso crema al vaso de la licuadora para agregar los demás ingredientes como es el ajo aquí voy a ponerlos el pedazo de cebolla y también aquí voy a agregar parte de los chiles y también voy a agregar una parte del perejil y la espinaca yo lo voy a estar haciendo en dos partes porque pues no cabe todo en una sola molida verdad así que aquí voy a seguir agregando los ingredientes para hacer la salsa esta pasta sale deliciosa y bien cremosita que sale aquí ahora voy a agregar una taza de crema yo voy a utilizar esta de esta marca a ver si se alcanza a mirar o ustedes pueden usar la de su preferencia la que más les guste así que aquí le agrego la crema y yo reservé el caldo o el agua de la cocción de la pasta y le voy a agregar una taza aproximadamente para moler los ingredientes que ya tengo aquí en la licuadora también si no guardas el agua de la cocción de la pasta puedes agregarle agua natural también se puede aquí ya lo estoy moliendo y torna ese color verdecito y huele delicioso y pues ahora en una olla o en un sartén caliente voy a agregar media barra de mantequilla porque la cantidad que estoy haciendo para mí es suficiente media barra la voy a disolver muy bien porque aquí voy a freír la salsita que estoy haciendo para la pasta y pues una vez que ya tengo la salsa ya lista la agrego aquí a la olla con la mantequilla para que se vayan integrando los sabores y aquí yo voy a poner una cucharada de polvo de pollo ustedes pueden poner sal al gusto también si así lo desean yo lo hago así y la verdad sale delicioso aquí le doy una meñada para que se integren ya los sabores de la primera parte de la crema y mientras por acá voy a poner la segunda parte también le agregué una taza de líquido de la cocción de la pasta como les digo le pueden también echar agua ustedes y ahora sí aquí le agrego la segunda parte y lo que hago voy a mezclar muy bien para que se integren sus sabores y voy a esperar que empiece a hervir para que aquí ya pueda yo agregar la pasta y ahora sí es tiempo de agregarla aquí y la vamos a menear muy bien también es muy importante que si te gusta la pasta cremosita o espesa eso ya depende de ti puedes hacer más este pasta o menos ya solamente te comparto la idea como yo la hago y sabe deliciosa pues aquí ya eche toda la pasta la mezclo muy bien y la dejo que hierva un poquito amigos espero que les guste esta idea de esta rica pasta verde la verdad que sale deliciosa ojalá que la pueden hacer y la disfruten con otra comida más como un pollito un bistec yo la preparé así le agregue quesito arriba y a disfrutar gracias nos vemos pronto